La educación día a día va cambiando y las necesidades de los niños antiguamente no son las mismas que ahora. Entonces nosotros nos vamos adaptando a esas necesidades que tienen las familias, los niños, etc. Sobre todo ver felices a nuestros alumnos, que los niños lleguen a clase con una sonrisa independientemente de las capacidades, las necesidades o las características que tenga cada uno. Normalmente son los profesores dentro del aula, cada profesor tutor está con los niños durante muchas horas, entonces es el quien percibe realmente que tiene una necesidad educativa especial y lo deriva al equipo de apoyo. Nosotros contamos con la psicóloga del colegio, que es quien evalúa, quien pone nombre a esas necesidades que tiene el alumno y después ya deriva de este equipo de apoyo que tenemos. En este equipo lo formamos personas cualificadas con nuestras titulaciones, tenemos audición y lenguaje, educación especial, psicopedagogía, entonces estamos muy preparados para que esos niños salgan adelante en las mejores condiciones posibles. La verdad que es un departamento que cada vez está más demandado, puesto que los alumnos cada vez tienen más necesidades, entonces los papás lo ven como una ayuda, como una necesidad imperiosa. A lo mejor un niño no tiene una discapacidad o algo así que pueda impedir su aprendizaje, sino que tiene en un momento específico de su aprendizaje tiene una dificultad, entonces nosotros estamos allí para ayudarles y para que ese niño salga adelante y pueda superar todo el proceso de aprendizaje sin ningún tipo de problemas. Entonces esto es muy importante y muy valorado por las familias, las familias la verdad que están muy agradecidas. Para mí el apoyo es sumamente importante, me siento muy especial y muy afortunada de poder estar con estos niños porque cada vez que veo un logro en ellos veo una sonrisa en sus caras, me siento feliz, me siento satisfecha. Intentamos dar siempre 100% de nosotros para que esos niños saquen el mayor provecho posible y sobre todo lo que intentamos es acompañarlos sentimentalmente, emocionalmente, que sean felices, eso es lo único que nosotros intentamos, pretendemos y bueno, pues claro, la satisfacción nuestra también es enorme.